El año pasado se viralizó un rumor acerca de que la flor de zempasúchil proviene de China y que adquirir estos productos afecta a los productores mexicanos. Para conocer un poco más acerca, venimos a un vivero en Xochimilco a conocer a Víctor, quien nos va a platicar un poco más acerca de este rumor. Cuéntanos Víctor, ¿de dónde proviene la flor de zempasúchil que se comercializa hoy en día? Las flores de zempasúchil que ustedes pueden encontrar en la alcaldía de Xochimilco se producen aquí, no vienen de China. Ese es un rumor que salió en redes sociales y se viralizó porque es una planta nativa y aquí no le pega el que digan que tu planta se la han llevado los chinos y ahora ellos son las que no las venden. Y eso no pasa. Lo único que pasó fue un tema de mejoramiento genético que no se investigó bien. El zempasúchil se cultiva de dos maneras, flor de corte y planta en maceta. Ambas, la semilla de esta, son recolectadas por los productores seleccionando las plantas con flores más grandes, con atractivos para el siguiente año. Lo mismo pasa en estos, pero este lo hacen empresas con capital económico en investigación agrícola. Todas las plantas que se cultivan en maceta vienen de plantas o de material genético mexicano. De ahí se desarrollaron y luego intervinieron estas. Hoy incluso existen diferentes colores porque el mejoramiento genético nos permite eso. Obtener plantas de diferente color, con diferente tamaño de flores, con diferente altura. Decían que el problema era que le estaban ganando campo a esta flor de corte que se produce, por ejemplo, en Puebla, que es el estado productor número uno de plantas de corte. Muy seguramente Xochimilco producirá en maceta lo que Puebla produce en un municipio de flor de corte. Aquí se siembra en invernaderos y allá se siembra en hectáreas. Y no, no somos competencia para ellos, no se están desplazando. Ambos cultivos pueden cohabitar en el mercado local y nacional y ayudan a ambos sectores. Cuando ustedes compran en maceta y cuando compran en ramo, ayudamos a ambos sectores.